O sea, al crear el pitbull, pesa que como unos 50 kilos, o tal vez un poquito más, no, 50 kilos, y lastimó el pie a mi mamá, entonces desde ahí ya dijo así de no, ya no te los puedo cuidar porque yo no puedo lidiar con perros grandes, y por ejemplo, un perro así chiquito como Felipe, pues fácil, si está en un lugar que no quiero que esté, o si se me quiere trepar, pues no me va a tumbar, nomás lo agarro ya, la yuna sí puede llegar a pesar como unos 12 kilos, pero tampoco es tanto, ¿saben? Entonces así, yo te los cuido, no hombre, no, los perros de mi hermano están gigantescos, y lo peor es que se creen bebés, o sea, tienen la personalidad que Felipe no tuvo, y Felipe tuvo la personalidad que ellos no tuvieron, mi hermano tiene un pitbull bullying, negro, es el musculoso ese, tiene un pastor velga, que está bebecito, todavía tiene como un año, creo, está súper alto ese perro, y tiene un pitbull cruza con pastor velga, está precioso ese perro, parecen de esos perros que son color negro, que parecen como guardaespaldas o algo así, ¿Ya viste a Timothee como guavilan? Sí Oiga, qué hermosa eres Soy tu fan, mami, ¿qué te pasa? Oiga, la miguisita, es mi best friend Te he visto y estás más hermosa en persona Parece generada por computadora, muy simétrica, no soy simétrica Miren Creo que solo me veo de que normal de frente, porque si ven mi side profile no me gusta Porque no soy simétrica, o sea No Y tampoco es de que tenga de que la jawline así, de que Tal vez aquí se ve por el ángulo de mi cara, pero No se me nota tanto So like So like Espere Ah Me puse mis lentes de nerda No, tiene 15 perros pastor alemán De que parte del cielo soy ¿Qué? ¿Qué? Estaba como un jockey No, a mí me quieres jugar Roblox conmigo Y estaba jugando Roblox sola No No quieres Tengo 55% Hace rato estaba jugando Roblox sola Y no gané nada Gracias por el regalo Alonso Oigan, Alonso es mi OG moderador Ah, con razón yo decía así de No ¿Quieren jugar Roblox con nosotros? Esperen, es que Por alguna razón mi wifi no sirve O sea, ahorita para el live estoy usando de que Datos Pero tipo Ah, ya, ya me cargo ¿Quieren jugar Roblox con nosotros? Vamos a jugar un juego de modelos ¿No? Igual siento que voy a apagar el live pronto Porque voy a Tengo muy poca batería ¿Quieren? Oigan, pero es de modelos, eh Es de modelos el juego Es de vestirse O sea, les ponen de que de un tema Y se tienen que vestir Y Alonso y yo somos de que super pros en ese juego Así que Voy a poner mi username Toma el screenshot y mándenme solicitud Y jugamos con Anony Toma el screenshot porque ya me voy En cuanto se quite El comentario en que lado me voy ¿Ok? Así que si quieren jugar Roblox conmigo Y con Anony Mándenos Sol Bueno, mándenme Sol ya este En Roblox Y vamos a jugar un juego de modelos Que es de vestirse Si es que quieren Es un juego de que te ponen un tema Y tienes que vestirte Acorde al tema Y luego te botan y así Y ganas primer lugar O segundo lugar O tercer lugar Está muy chido Pero si quieren jugar No he visto No he visto